Queridos amigos de los reyes de la fiesta, pues como ustedes saben, nos estamos viendo en toda la república mexicana, desde Baja California hasta Yucatán, Quintana Roo, por el canal 145 de Sky y también nos estamos viendo por el aire en canal 3 de Televisa Mexicali, Calexico, Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado, Sonora, en muchas partes nos estamos viendo con este invitado de lujo que tenemos aquí, que es el señor Nelson Antonio. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Pues amigos, como ustedes estarán notando, el señor Nelson Antonio tiene un acentito que habla un poquito diferente como nosotros, ¿de dónde es usted Nelson? Soy salvadoreño, República de El Salvador. República de El Salvador, ¿y cuánto tiempo tiene ya cantando en el mundo de la música aquí por el área de California? Bueno, realmente tengo aproximadamente como unos 4 o 5 años más o menos, ya dedicándome a salir más al espectáculo y esas cosas. Nelson, ¿qué lo llevó a la cantada? Platíqueme un poquito. Bueno, creo que realmente lo que me llevó a eso fue una situación del corazón, como quien dice, ¿no? Y canalicé esa experiencia que tuve a la música. Perfecto, señor, pues es el caballero del romance. Pero le vamos a hacer muchas preguntas. Queremos preguntarle, no preguntarle, platicarle a ustedes, ¿qué trae la canción Contigo y Aquí? La canción Quiero Decirte, que es una canción de él, quiero decirte. La canción ¿Cómo estás? Que el señor Fermín Iglesias. Y la canción Lloré. Pero más adelante vamos a seguir conversando con este gran, pues ahora sí que latinoamericano, un señor salvadoreño, que se encuentra aquí por el área de Los Ángeles, en donde nos encontramos también nosotros haciendo esta entrevista, gracias a su manager y public relacionista, la señorita Mona Leiva. Regresamos aquí en Canal 3, Televisa, Mexicali, los reyes de la fiesta.